¡Bien! ¡Vamos a la zona! ¡Vamos a la zona de gimnasia que está en el banco de relevo! ¡Vamos a la zona de gimnasia! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, 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 dale, dale! porque así tenemos más gente vamos, vamos, vamos para la gente que va a votar es cierto, muchísimo público estamos tomando están en primer partido y ahora vamos a salir para no no obstaculizar tenemos chicas así que están volando y así vamos a mostrar y ahora sigamos saliendo de nuevo a la parte principal y ahora vamos a ver las chicas, los estudiantes ¿qué puede hacer? ¿qué puede hacer? ¿qué está pegando con el banco? el banco de los estudiantes esto fue la partida esto lo que está pasando es que tenemos salto con los estudiantes y así continuamos hasta que la chica donde se va a determinar que va a ser aquí está todo ¿qué tal? ¿qué tal?